Bueno, nos vinimos al Estadio Centenario, hay tremenda movida que se está desarrollando acá y ya les vamos a contar de qué se trata. Voy a saludar a Jonathan Grajales para que nos cuente qué son todos estos globos que estamos viendo acá, se viene Globomanía. ¿Cómo estás Nadia? Bueno, muchas gracias por estar acá. Mirá, la verdad que empezó diciembre y no solo empezó diciembre sino también empezó el mes de Globomanía. Estamos muy contentos porque bueno, se espejó el sol, gracias a Dios pudimos tener hoy, nos anunciaron lluvias tormentas. Parecía que se venía con todo. Sí, pero gracias a Dios, bueno, él permitió que se abrieran los cielos y acá estamos. Así que bueno, muy contentos. Como ves, está lleno de niños también. Estamos muy contentos porque bueno, estamos inaugurando este mes con todo. Bueno, contanos, acá estoy viendo el globo, ¿cuánto? La tela está acá en el piso, no sé, ¿ocupa media cancha? Sí, es, mirá, mide 20 metros que para que la gente tenga idea es como un edificio de 7 pisos. Eso es lo que es imponente, es imponente. Y bueno, alcanza una altura de entre 500 a 800 metros. Así que bueno, el que ya compró su entrada y vaya a ir, bueno, que vaya preparado, ¿no? Así que... Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Dónde, los que quieran ir a Globomanía, dónde va a ser, cómo pueden hacer para ir? Bueno, va a ser en el Parque de la Hispanidad, en Durazno, del 15 de diciembre al 18 de diciembre. Pueden comprar sus entradas entrando a www.globomanía.uy. Allí adquieren poder volar y van a ver muchas más experiencias que está bueno que la gente sepa que no solo va a ser el tema de volar, sino el que no puede volar dice, está, no voy. No, va a haber de todo en lo que es en tierra. Va a haber festival de Fugtrak, va a haber un parque de diversión gigante. Va a haber también, bueno, recitales con Lucas Subo, con Mariana Bermúdez, con Matías Valdés. Así que va a haber de todo. Bueno, así que no hay excusa. Es un evento para toda la familia. Por ejemplo, al Globo, ¿desde qué edad se puede subir? Mirá, al Globo, desde los 12 años, o si es menor de 12 años y mide un metro 20, se puede subir. Así que eso, no hay problema. Algo que quiero destacar, Nadia, que es importante, que es, bueno, Uruguay ha entrado por este espectáculo en uno de los puntos del balonismo a nivel mundial. O sea, que no solo es un logro para la productora hacer un evento así, sino que a nivel país nosotros entramos como que en Uruguay se puede volar. Dentro de los puntos del balonismo nosotros entramos en el mapa. Así que estamos muy contentos por eso porque es algo que también le sirve al país, ¿no? Obviamente. Ahora, te pregunto para el que está ahí dudando, ve el Globo por la tele y dice, pa, me encantaría subirme, pero no sé si me animo. ¿Te pasará que alguno llega ahí, está dudando y después los terminás convenciendo? Bueno, mirá, ¿sabés que el Globo Aeroestático es el vehículo más seguro que existe en el planeta Tierra? Así me informé y es tal cual. Yo no he podido volar todavía, pero sí muchos amigos míos han podido volar. Y sé que es una experiencia increíble. Se siente una paz tremenda. Y cuando desciende el Globo, desciende y hay personas esperándolos para tomarlo del canasto y decirle bienvenido. Acá estábamos de vuelta en tierra. Así que sí. Me acabo de pegar tremendo susto. Viste que te dijeron, te vas a asustar, ¿eh? Te dijeron, no. Bueno, ahí está Adrián, que es uno de los pilotos que vino de Argentina, que tiene, bueno, más de 30 años de experiencia. Y, bueno, acá vino con toda la disposición a poder desplegar el Globo, que, bueno, por causas a veces del tiempo... Lo que pasa es que hay mucho viento en la jornada de hoy. Me imagino que también para este tipo de paseos en Globo tienen en cuenta el clima. Claro. Bueno, hasta unos 15 nudos se puede salir, se puede volar. Pero sí, estamos creyendo que esos tres días van a estar espectaculares. Esos días, sí. Sí, como hoy. Hoy parecía que se venía todo el mundo abajo, pero gracias a Dios se despejó. Así que los esperamos a todos. Muy contentos porque también están los niños acá, los pequeños aventureros están viendo todo esto, que para ellos va a ser una experiencia increíble, ¿no? Nadia. Claro que sí está lleno de niños. Sí, Diego. Escuchá. Sí. Si te asustás con el ruido, no quiero pensar si te animaras a subir al Globo, ¿no? Ni te pregunto. Al canasto. No, ¿sabés lo que pasa? Mirá. Sí. Estamos hablando de cosas hipotéticas porque como el viento no lo permite, el Globo no está funcionando. Entonces no podemos saber si yo me habría animado o no. Pará. Tal vez algún día sí. Pará, y lo otro. ¿Quién te lo dice? Y lo otro. ¿Cuándo se va a hacer en Montevideo esto? ¿Hay alguna chance que sea en Montevideo esto o no? Ya te lo averiguo. Dale. Dame un segundo. Porque me quiero subir, me gustaría. Jocas quiere venir con toda su familia. Quieren venir todos en grupo a andar en Globo. ¿Van a venir a Montevideo? A Montevideo no, a Montevideo no. Va a ser en Durazno porque mirá, ¿sabés qué? Nosotros estuvimos estudiando las zonas donde se pueden volar y en Durazno es una zona ideal por los vientos. Entonces mucha gente nos preguntó, ¿y por qué Durazno? Bueno, primero porque ya es una capital donde se celebran mega festivales y también nosotros queríamos estar ahí. Y lo otro porque a raíz del estudio que se hizo en Durazno es una zona ideal para poder volar. ¿Podemos conseguir unas invitaciones VIPs para Diego? Claro, ¿cómo no? Sin duda. Hecho. Sin duda. Quedó todo registrado, todo grabado. Todo grabado, buenísimo. Voy con mucho gusto. ¿Cuántas precisas? Voy con mucho gusto. ¿Cinco? No, con tres estamos bien, voy con los nenes. Bueno. Hay canastos. Ah, bueno. Tres precisas, muy bien. O cuatro. Hay canastos hasta siete, hasta siete pasajeros hay canastos. Hasta siete, bueno, buenísimo. Escuchá, ¿qué se aparece? ¿Para qué se me va cayendo el auricular? Se me está cayendo el retorno. Ahí, ¿qué veo? Una mascota. Lo que pasa es que está de espalda y no llego a ver si es un rinoceronte. ¿Qué es eso? Es una hormiga de uno de nuestros sponsors. Una hormiga. Encajé rinoceronte. Queremos agradecer también a nuestros sponsors por estar en el día de hoy y haber también colaborado con los regalos. Y, bueno, aquí tenemos la hormiguita. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué dan las invitaciones hechas? ¿Qué dan las invitaciones hechas? Es www.globomania.uy. La gente entra ahí, compra la entrada y, bueno, los esperamos a todos por allá. Perfecto, muchas gracias. Yo ahora voy a ver si me animo por lo menos a probar cómo es lo de subir a la canasta. Y después vamos viendo. Bárbaro. Bueno, chao. Un saludo a la gente del piso. Volvemos con ustedes. Ya tengo las entradas para Diego, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. No es un saludo.